Buenas noticias. Una muy buena es que se detuvo la inflación. Hoy temprano dio a conocer el dato, el Inegi, y ya no hay mayor crecimiento inflacionario. Esa es muy buena noticia para el pueblo, para la gente. Y yo espero que hacia adelante siga la disminución. La disminución ya llegó a su techo, a su límite máximo y va a empezar a bajar. Ese es mi pronóstico.